de próxima sección que también una de las buenas secciones y hoy yo creo que ustedes no se van a esperar con quien yo venga eres un huele bicho bueno aquí reportó a according to boxing en twitter que bossy en es admitió that boots was offered an opportunity to fight terence crawford que boots fue ofrecido una oportunidad para pelear con tres confer via blk a través de blk prime but when asked to sit down and talk he insisted that showtime be involved y cuando preguntaron para sentarse a hablar y no a negociar el insistió que showtime tenía que estar envuelto as he didn't know what he was doing que porque él no sabía lo que estaba haciendo bossy also expressed his love and loyalty to steven espinoza bossy expresó también su amor y lealtad a steven espinoza while accusing blk prime of trying to slick for the tempting to make the fight y acusando a blk en tratando de ser y no slick como decide este guillado en tratar de hacer a la pelea a lo guillado entiende yo en lo personal pues ustedes saben que yo he hablado muchas cosas buenas de boots en es y pues he dicho que para mí creo que es el próximo campeón walter pero para mí aquí está mostrando que él es tremendo huele bicho como carajo tú te vas a estar promocionando todo este tiempo como que tú eres tu propio promotor que tú eres un agente libre y en el momento que tienes una oportunidad que te están ofreciendo una oportunidad para pelear con terence crawford no importa donde sea que te ofrecieron tú no lo vas a hacer y vas a insistir a que showtime esté envuelto pero quién carajo tú eres para que 22 televisoras estén y no dándote plataforma o negociando para para tener en las plataformas a eso no tiene sentido yo sé quién es yo te puedo decir quién es él él es el huele bicho de la semana no papi este a bien a los locos el tipo porque como tú dices siempre se está promocionando que eres su propio jefe que eres smoke free que pelea contra el mundo se le ofrece una pelea por el campeonato que si le ganara a terence crawford la pelea con los peces es súper fácil y no lo tomó y después de decir que también quieres que él quería pelear con terence crawford también ahí acabamos de darnos de cuenta que este cabrón lo que está es capi y él hace todo lo que papá hay no diga claro sacho eso es a ojame en papi suelta a los papi que el cacho los tiene los tiene mejor caos con con el collar que lo tiene le tienes puesto carlito que tú piensas desde el huele bicho de la semana 34 no 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 en es put en es mira ya ya no me extraña con estos peleadores ahorita estamos viendo que estos estos dos peleadores hemos estamos viendo que dos peleadores que no han hecho nada en el boxeo están ocasionando más revuelo en dos días de pre con de preconferencia que otros que deberían de ser mejor las cosas me explico no sé ya no me extraña los que deberían hacer las las movidas las jugadas no lo están haciendo de los que esperamos que hagan las cosas no las hacen y de los que esperamos poco están haciendo más escándalo en tan con tan pocos días de me explico o sea si no claro pero bueno eso es lo que hay miente y no ese es el huele bicho de la semana hola mi gente ya ustedes saben si les gustó este vídeo quieren like suscriban al canal y no sean huele bicho si ya garete este tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho jajaja 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 jajaja